Después de la intervención en directo de Rocío Carrasco, Raquel Mosquera ha explotado contra la hija de Rocío Jurado. La peluquera ha acusado a Rocío Carrasco de mentir, Pedro jamás le hubiese dado una bocetada como dice ella en el documental. Si mintió en eso, ¿por qué no va a mentir en todo lo demás? Pedro lo único que le dijo es que tenía que aperturar con las consecuencias de su embarazo. Raquel ha explotado al respecto, ella insinuó una cosa muy fea de su padre, si yo sé que esas cosas que dijo no eran ciertas, ¿por qué me voy a creer todo lo demás que contó? No es verdad lo que dijo sobre Pedro, no es cierto que Pedro le diese un bocetón cuando ella le contó que estaba embarazada, ella sabe que eso es mentira, yo estaba delante, ha continuado relatando. Una información que a Emma le desmentían por el pinganillo y a lo que Raquel repuchaba, seré lo que quieras, pero una mentirosa no soy. Rocío Carrasco explicó con lágrimas en los ojos que cuando le contó a su padre que estaba embarazada de su primera hija con Antonio David el boxeador le dio un bocetón que le dio dos vueltas la cabeza. Unas palabras que han hecho remover viejas heridas a Raquel, y por él que se mostraba enfurecido una vez más, Pedro no mataba ni a una mosca, y eso lo sabe todo el que conociera a mi marido. También ha recordado que ella después de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco tuve que ser ingresada en un centro psiquiátrico por las consecuencias psíquicas que le produjo. Además ha acusado a la hija de la cantante de haberle roto el corazón en su padre, que la conversación que mantuvieron no fue para nada cordial como ella cuenta en la serie. Rocío Carrasco gritó a Pedro y desde ese día jamás se volvieron a ver. Según Raquel, esa persona fidel al que prefiero no nombrar se quedó observando todo lo que Rocío decía y era algo que había orquestado él. Ha descrito al marido de Rocío Carrasco como un ser manipulador y frío. Cuando Rocío hablaba con su padre él estaba delante con los brazos cruzados observando la conversación, como si estuviera pendiente del discurso que él le había preparado. Recuerda que Pedro Carrasco y ella fueron a llevarle a los niños Rocío Flores y David Flores los regalos por Navidad, pero que no llegaron a ver a los niños nunca después de la gran discusión que tuvieron padre e hija, y de la que fueron testigo tanto ella como Fidel Ávila. ¡Gracias!